Muy buenas a todos, ¿qué tal bien? Me alegro un montón. Bueno, acabo de dejar el coche justo detrás mío porque voy a participar en el kilómetro vertical de la Skyram 2024, una prueba que este año se despide para siempre. La organización ha decidido que va a dejar de celebrarla y la verdad que es algo que me da muchísima pena porque para mí es una de las mejores carreras que podíamos correr en toda esta zona y la podríamos definir como una pequeña cegama porque la verdad que tiene un ambientazo que es espectacular. Este año pues intenté que me tocara un dorsal para los 21 kilómetros de la carrera, pero no tuve suerte y sí he conseguido un dorsal para el kilómetro vertical, que es el kilómetro vertical Thibóvaro, en homenaje a Thibóvaro Nian que es el corredor que más veces ha ganado el segmento de la montaña dentro de la prueba de Skyram. Bueno, ahora todos los que vamos a participar en el kilómetro vertical tenemos que hacer una aproximación de 2 kilómetros hasta el punto de partida y la salida se va a hacer de forma escalonada. Por delante tenemos un recorrido de 2,2 kilómetros con 800 metros de desnivel positivo y tengo el recuerdo de cuando participé hace dos años en la Skyrun, en la prueba de 21 kilómetros que era bastante fuerte la subida, así que seguro que nos vamos a divertir un mogollón. Además, nosotros llegamos justo un poquito antes que lo que se supone que va a llegar la cabeza de carrera por lo que vamos a poder disfrutar de todo el ambientazo que habrá en la cima de la run porque por ahí van a pasar gente como Tranchar, Arechegea, San Alonso, Malenosa... O sea, la verdad que la carrera se va a despedir por todo lo alto. Y nada, voy a aprovechar a calentar estos 2 kilómetros y así, pues bueno, para cuando llegue ya estaré preparado para quebrarlo vertical y llevo paro. Bueno, ya estoy en la puerta del infierno que es donde empieza el quebrarlo vertical, así que nada, iremos tomando poco a poco, todos los que estamos por aquí, la salida y empezamos la subida a la run que está justo, 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 justo en ese piquito que veis ahí delante. ¡Oh, merci! Empezamos la subida a la run. De momento vamos a intentar tratar un poco por el postureo, pero bueno, la idea es subirlo a tope, intentar no guardar nada, así que lo que pueda ocurrir, lo que no, manos a las rodillas y para arriba. Ha empezado fuerte, fuerte la cosa, ahora vamos a hacer esa cresta que se ve ahí y luego iremos a acostar detrás, que es la run, le he puesto esa cresta ahí un pequeño descanso de 200 metros, pero bueno, vamos poco a poco. Primer tramo hecho, ha sido precioso, pero duro de pelotas, y ahora fijaos que os voy a enseñar lo que falta por delante. Ahora viene un pequeño descansito, bajamos por ahí, por ahí, por ahí, hasta ahí, y última subida hasta el punto de la run. Empezamos aquí, en estos globos, el último repecho, que nos lleva ahí arriba del todo, y no sé, en la cámara no creo que salga, pero ya se oye el ruido de la cima, así que eso significa que hay ambiente, hay ambiente. Últimos metros, parece que no se avanza, pero me faltan 200 metros, es agónico, los que me he perdido casi son agónicos. Comienza la trepada final, aquí va a tocar echar manos al suelo, creo que hay incluso alguna cuerda en el tramo final, así que, eso significa que estamos casi casi, chicos, ahí, ahí está. ¡Adiós! 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 Un chico Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Ya he acabado el kilómetro vertical Y la verdad es que he sufrido Aparte, sí, bueno, sí he sufrido un mogollón Pero me he pasado genial O sea, ha merecido totalmente la pena la carrera Ha sido una buena forma de despedirnos de esta prueba Que este año es su décima y última edición Además, una vez que he llegado a la meta Al poco, ha pasado la cabeza de carrera Y he podido ver a Eric Chegea, a Malenosa A San Alonso, a Luis Robert O sea, ha sido una pasada El ambientazo que había en la cima Y bueno, el resultado Pues es lo de menos, he hecho 51 minutos Así que muy contento, la verdad que Más o menos es lo que tenía previsto Y nada, si os gusta este tipo de vídeos os invito a todos a que os suscribáis A este canal de YouTube Porque es algo que os agradezco un montón Y yo me voy para el coche y a la lucha ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!